Estándar, eso para nosotros va a ser nuestro gel de agarosa. Y esas banditas serían los fragmentos de ADN. Ya tenemos un estándar con seis bandas, una muestra con dos, la segunda muestra con tres, y la última también con dos de otro tamaño. ¿Listo? Bien. Ahora sí, paso siguiente. Dice, recorte la cartulina blanca, hace las veces de membrana. Bueno, este va a ser, dijimos, bueno, en mi caso va a ser seis por ocho. Esto va variando, ya, seis por ocho. Para nosotros eso va a ser, perdón, la membrana es del mismo tamaño. Siete por nueve. Siete por nueve. Es el tamaño que ustedes han hecho. Dijimos entonces que si el gel de agarosa es de ese tamaño, la membrana tenía que ser del mismo tamaño. Exactamente. Luego de ese, recorte el papel absorbente del tamaño de la esponja. Dijimos que es un poquito más grueso. Entonces vemos esto. Vieron el video, era otro papel, importante era papel absorbente. Tenemos nuestro papel absorbente del tamaño de la esponja. Eso sí es importante. Tenemos nuestra esponjita y ahí viene nuestro papel. Ahora sí, prepare la cámara y vierta el tampón de transferencia hasta cerca de la altura de la esponja. Allá. Entonces, vieron que en la animación, su esponja lo había cubierto todo, ¿no? Lo había cubierto todo. Nosotros en nuestro simulacro, ahí mirando, nosotros le vamos a echar el bajo. ¿Qué pasa con la esponja? Flota. Entonces yo le dije que nosotros tenemos que presionarlo, presionarlo para que la esponja se embeba de maje. Entonces siempre nosotros vamos a estar presionando para que salga el aire y la esponja se encuentre embebida ahí en bafe. Una vez que hacen bebe, fíjese que ya deja de flotar y nosotros, cuando sea necesario, vamos a poder adicionarle más bajo. Por acá tengo un bafe. Es decir, mente que el bafe existe muy fácil acá. Más bafe. Siempre nos queda un poquito de bafe ahí. Entonces fíjese. Si vemos ahí, el bafe nunca va a cubrir la esponja. Siempre va a haber un nivel que va a estar por debajo, porque esa humedad va a subir. Entonces ya vemos ahí, presionamos, que siempre que se vayan las burbujas, hicimos más bafe, el suficiente bafe para que no nos estemos pobres en bafe. Va a depender esto también, ¿ah? Esto se estandariza en laboratorio, porque si le ponemos mucho bafe rápidamente sube, rápidamente se humedece el papel y no hay una buena transferencia. La transferencia tiene que hacerse lentamente, lenta. Ahora, por motivo de práctica, va a ser de repente rápido. Pero, ya está nuestro, nuestra esponja con bafe. No debe estar demasiado húmedo, porque si no, corre muy rápido. De repente, con fide de nuestra práctica, se hace rápido. Listo. A ver cómo estamos. Sí, yo creo que estamos en un buen nivel. No sé si se nota por ahí. Queda prácticamente toda esta parte verde, queda al aire. Y esto está húmedo. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar a colocar, dice ahí, estamos en la G, la letra G. Dice, coloque, prepare la cámara, vierte el tampón de transferencia hasta la altura de la esponja. Coloque la esponja dentro de la cámara e intente humedecer la esponja presionando. Eso para eliminar la burbuja. Coloque sobre la esponja una hoja de papel de filtro. Para nosotros, nuestro papel de filtro lo colgamos ahí. Y que se humerezca. Vieron cómo es que en el... del videíto. Listo. Ahí está. Lo ponemos nomás. Porque esto, es como es simulación. Vamos a ver qué. El peso va a hacer su trabajo después. Ya ven. Listo. Luego, ¿qué dice? Vamos. El H. Sobre el papel de filtro, ubique el gel de agarosa con las bandas de arrende hacia arriba. Allá. Entonces, fíjese, tenemos esto y al otro lado está esto. Entonces, donde están dibujadas las bandas, donde están dibujadas las bandas, va hacia arriba. O sea, así. Porque al otro lado, supuestamente, que no hay ADN. El ADN está para arriba. Eso lo colocamos ahí, en el centro. Luego, en la vida real, luego se coloca la membrana para que contacte con las bandas. Recuerden que la membrana es del mismo tamaño del gel. Y luego, lo cubrimos con otro papel de filtro, que es un poquito más grande. Así como lo están haciendo. Acá no estamos con este asunto de sacar la burbuja. Porque son detallitos cuando están con gel. No estamos sacando ni una burbuja. Lo colocamos nomás uno. Y enseguida, ya que está con sobre papel de filtro, colocamos nuestra torre de papel. Les voy a mostrar cómo quedó el mío. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo otro tupper que para mí va a ser el peso. Presionamos ahí y le vamos a echar líquido para que haga peso. Vamos a poner un poco más. Vamos a poner un poco más. listo. A ver, lo voy a levantar para que lo vean cómo ha quedado acá. Está abajo está la cámara, la esponja, todo el famoso sándwich de transferencia, el papel, y arriba está otro tupper de vidrio más chico, lleno de agua para que pueda ejercer presión. Tiene peso. Bueno, a veces, ¿vieron cómo está ese laboratorio? Había usado un frasco de cultivo de medio kilo para que puedan ahí hacer peso. Entonces, esto vamos a tratar de equilibrarlo para que esté hacia un a un nivel y lo dejamos ahí. ¿Qué horas son? 5 y 13 ya, se va el tiempo muy rápido. Bien, entonces, si no nos alcanzar el tiempo, luego, ¿qué viene? Profesor, ¿podría mostrar cómo lo está cubriendo, por favor, el peso? Ahí está. Un puesto con peso. Usted puede usar otro peso en su casa, no hay problema. Vieron ahí, usaban un frasco, un vidrio. Lo importante es que el peso ahí sea homogéneo. Dice, ¿cubre el gel? Con la membrana, coloque la hoja de papel de filtro, coloque suficiente papel absorbente y agregue un peso sobre el papel y deje hasta que el líquido de la cámara alcance al papel absorbente. O sea, el líquido va a comenzar a subir, 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 ¿no? Una vez que pasa eso, una vez que usted lo ve que se humedece todo, por ser práctica, va a ser rápido. Esto, ustedes vieron que el tiempo le jaban ahí toda la noche, ¿no? Ese es un procedimiento lento, porque tiene que salir del gel hacia la membrana. Luego, se retira el peso, se retira el papel absorbente, se retira el papel de filtro y se verifica la transferencia hacia la membrana. Entonces, una vez que vemos que se han transferido las banditas hacia la membrana, usted le toma una fotito. ¿Cuál va a ser el, digamos, la evidencia que ustedes han logrado hacer esto? Que usted va a tomar su fotografía, su video de su cámara, pero como vamos a subir al sistema, no nos acepta, no nos tolera videos, usted le va a tomar su fotito. Bien, luego, en su informe, dice, esquematice la confección de la cámara para saldo de boda. Ahí pueden ustedes ir tomando fotitos, pueden hacer nuevo, pueden dibujarlo, todo lo que hicieron. En las conclusiones va a describir qué es lo que aprendieron, qué es lo que le llamó la atención, qué cuestionamientos retienen, si a ustedes les parece toda su apreciación sobre la técnica. Yo creo que en clase les dije, ¿no? Que las técnicas de mediación son bien tediosas. ¿Qué significa eso? Que son bien trabajosas. ¿Ustedes lo vieron en ese videito? Eso les ha demorado más de dos días, porque tuvieron que sacar el ADN, tuvieron que cortarlo al ADN, hacer el gel, hacer la transferencia hasta el siguiente día y en todo ese día pasaron hibridando. Aparentemente una hibridación así de moda, es tediosa, trabajosa. Bien, nos quedamos ahí, es esta técnica, ¿ya? Técnicas de blotting, cazadas de denor de blotting. Entonces. No tienen técnicas que no tienen de blotting. Y voy a hablar específicamente sobre el blotting y el norte blotting. En el anterior video, hablé de tres blotting técnicas. Western blotting para detectar proteína, Southern blotting para detectar DNA y Northern blotting para detectar RNA. En el anterior video, hablé de Western blotting, en este video, vamos a hablar de Southern blotting y Northern blotting. ¿Por qué? Because simply the principle of these two is very, very similar. Son muy similantes, ¿no? they are at the same technique but like some differences because this one is used for DNA and this one is used for RNA. Este video está bueno que lo vean para consolidar este tema. As I told you, Southern blotting technique is used to take specific sequences of DNA. So, seeing that I have a cell or even propariotic cell and then I extract the genome from this cell so I have a genome sample. Se sabe una muestra de DNA. The thing is that I am interested in searching about a specific sequence of the genome. Maybe a specific gene or a specific sequence I want to search about in this gene. In this genome, sorry. What I should do first is that I should perform agarose gel electrophoresis. So, step one in Southern blotting is agarose gel electrophoresis. I also have a previous video in my channel talking about agarose gel electrophoresis so if you didn't watch it I also recommend you to go watch the agarose gel electrophoresis video. Now, first of all the genome or the DNA sequences should be separated using agarose gel electrophoresis but as I told you before at the genome is a one long chain we should cut the DNA and to do so we use a couple of enzymes called restriction endonuclease enzyme. the restriction endonuclease enzyme is going to cut the DNA in different places and is going to produce several sequences of the DNA of the genome. The thing is that to decide which endonuclease enzyme to use I should know the sequence I have. Why? Because as I told you in the agarose gel electrophoresis video the restriction endonuclease enzymes are many. Bueno, entonces esto lo pueden ver con más calma vamos a juntar por acá aquí están los fragmentos DNA or the genome I apply this sample on the gel on the agarose gel electrophoresis using agarose gel el gen de mora ya lo he hecho de esquemita el gen de mora en correa los fragmentos de distintos tamaños de distintas concentraciones the DNA sequences will be separated according to their blend the thing is that in order to search about a specific sequence I should perform Southern Block trata de buscar alguna secuencia de todas esas donde está I would say the gel in this way I told you cuántos fragmentos hay ahí la versus using agarose gel or other molecules I would say the gel like this so the thing is that I cannot differentiate the sample of my interest from other samples because I'm interested in only one sequence sorry I cannot differentiate the sequence of my interest or the gene of my interest from other genes and to do so I should perform Southern plotting Southern plotting let's say I have this gene I'm interested in visualizing this gene so first of all I should know the sequence of this gene let's say this is the membrane of the membrane and then the probe can detect the sequence and bind to it which cannot be done in the gene so what I have here is the buffer there is where is the sponge the buffer alkaline and more or the point is to where the level above the above is the rest of the components the gel to the membrane the paper gel the membrane the paper and the peso there are the components gel the membrane nitrocelosa the paper and the peso what is going to happen then in this orientation what is going to what is very rich in water or very rich in the buffer and then it will in this charge and the the membrane is somehow positive in short so there will be ion exchange forces between the DNA I should take the membrane the DNA I cut it as a double strand in order to the brain with the enzyme and then I the RNA bueno lo dejamos ahí para que ustedes lo vean can how and I I I can can I can can